Por agua del río Arauca, espongo secuario y las espumas me dicen que pronto me la voy a olvidar. Por agua del río Arauca, espongo secuario y las espumas me dicen que pronto me la voy a olvidar. Eso es lo que yo prefiero, y en mi desesperación voy dejando en mis canales. Y en mi desesperación voy a olvidar, y en mi desesperación voy a olvidar, y en mi desesperación voy a olvidar.